Hola gamers y bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake, espero que se le estén pasando muy chido y como sabrán estamos en el mes de los golpes en GTA Online y hay bonificaciones y también les otorgarán 2 millones de dólares si pasan las 7 finales de los golpes durante estas 3 próximas semanas y es por eso que les quiero dar algunos consejos que pueden seguir para facilitar el pasar esos golpes y me refiero a golpes en general, ya sea los del departamento con Lester, los del fin del mundo, el golpe al Diamond Casino o Cayo Perico porque creo que más que una guía o walkthrough, creo que en este momento los siguientes 10 consejos que les voy a dar les van a ser de utilidad al momento de realizar esas actividades que de igual manera tengo planeado subir a futuro guías de cada uno de los golpes y contratos en el juego para poder pasarlos y ahora sí, comencemos con los tips el primer consejo que les doy es que consigan a otros jugadores con los que tengan comunicación por voz sí o sí principalmente para misiones como Laboratorios Humane en donde una de las planeaciones se hace en modo sigilo y es importante que cada miembro del equipo esté en comunicación y no solo esa misión lo requiere, yo creo que hay varias misiones en donde tendremos que tener una buena comunicación con todo el equipo para saber qué hacer y podernos organizar mejor el segundo consejo que les doy es que por lo menos dos miembros del equipo tengan habilidades de vuelo ya que será importante principalmente para algunos golpes del departamento y también del fin del mundo de verdad se los digo, alguien tiene que saber volar me ha tocado que he intentado realizar golpes con personas random y no saben volar o a veces ni siquiera saben qué hacer en la misión porque muchas veces son jugadores nuevos que entran a jugar actividades al azar y no saben qué hacer, por eso es importante la comunicación por cierto, les quiero recomendar que se unan al server de Discord para que tengan oportunidad de encontrar jugadores para realizar los golpes y lo más importante es que es de habla hispana entonces podrán tener una buena organización les quiero hacer una recomendación a las personas que entran o incluso ya están en el server de Discord y es que cuando soliciten ayuda para golpes realicen una propuesta más atractiva e interesante para los miembros me he dado cuenta que los mensajes solo dicen ¿Quién me ayuda a hacer los golpes del departamento? cuando en realidad debería de decir ¿Quién desea ganar algo de dinero realizando golpes del departamento? y tal vez poner un porcentaje de pago eso de verdad para los jugadores que empiezan será de muy buena ayuda porque estarán ganando dinero y también gracias a eso podrán comprar algún negocio o mucho mejor aún el submarino Kusatka el consejo número 3 que les doy es que siempre pregunten a los miembros del equipo en qué son buenos por ejemplo, si uno es bueno para volar aviones o helicópteros déjenlo de piloto si un jugador es bueno para defender y resistir oleadas de enemigos que sea defensa si otro es buen conductor y no choca en las persecuciones que conduzca los vehículos terrestres siempre tengan una buena organización del equipo y asignen a cada miembro para la posición en que sea bueno y de verdad el golpe se facilitará bastante el cuarto consejo que les quiero dar es que no quieran llegar y empezar a matar a todos los enemigos y hacerse los héroes entiendo que se compite por medallas al final de las misiones pero en serio, eso lejos de ayudar a veces hace que se falle la misión porque todo mundo llega lanzando explosivos y cosas así entonces o matan a algún miembro del equipo o destruyen algún vehículo que era vital para pasar la misión no hagan eso por favor ese es el cuarto consejo que les quiero dar vamos con el siguiente consejo que es que conozcan bien cómo realizar los hackeos en el golpe es muy importante saber hacer esos minijuegos llamados hackeos si tienen algún miembro en el equipo que nunca haya hecho golpes o hackeos o clonación de huellas no lo pongan a hackear porque de verdad se puede fallar la misión o hacerse muy tardada hay algunos hackeos que son bastante sencillos pero otros no tanto como los de los círculos del casino o las huellas digitales para eso se requiere cierta destreza visual y memoria fotográfica o incluso hay algunos métodos en donde se cuenta yo personalmente no utilizo esos métodos porque se me hace mucho más fácil ver y memorizar las imágenes el sexto consejo que les doy es más que nada para el golpe del casino y el golpe a Cayo Perico cuando vayan a robar la bóveda del casino antes de entrar decidan quién hará tal o cual cosa por ejemplo quién hackeará quién robará los botines que estén a la derecha y quién los de la izquierda porque me ha pasado que al momento de entrar todos vamos corriendo a la misma dirección y la misma mesa en donde se encuentra el botín para robar y se pierden valiosos segundos de tiempo límite que tenemos para salir del lugar eso es en el caso del golpe al casino y en el caso de golpe a Cayo Perico también decidan quién irá a cada objetivo en caso de que lo hagan en compañía de más jugadores el siguiente consejo es que si juegan sin micrófono estén seguros de tener comunicación por lo menos por mensaje en el grupo y que hablen el mismo idioma se pueden mensajear más fácil y rápido desde la aplicación del celular o desde una PC les contaré una experiencia que tuve cuando empecé a jugar GTA Online y me metí a realizar el golpe de fuga de prisión con gente random era la primera vez que yo hacía ese golpe y ni siquiera hablaba el mismo idioma que los otros no sabía qué hacer y me dejaron de piloto sin saber volar bien creo que nadie quiso ser piloto en ese momento yo tenía noción no era tan bueno volando aeronaves como ahora y ya habíamos hecho todo solo faltaba que yo llevara la avioneta al punto amarillo en el mapa sin embargo en ese momento no entendía bien el icono de la marca amarilla que me decía que el punto estaba más arriba ya al final se terminó el tiempo y se falló la misión por mi culpa porque no sabía leer bien los iconos en el mapa qué fácil hubiera sido que alguien me dijera elévate más el punto está más arriba pero no fue así y cometí un epic fail entonces por eso siempre es importante tener comunicación con los demás jugadores el otro consejo que les doy y esto es opcional depende mucho de la habilidad de cada quien es que tengan sus habilidades o estadísticas de personaje al máximo esto les ayudará a ser más resistentes tener un mejor control de los vehículos mejor puntería también podrán aguantar más tiempo bajo el agua y cosas así que les ayudarán a no ser objetivos tan vulnerables en los golpes lo siguiente es que conozcan bien el camino y para eso existen videos en youtube en donde simplemente se pasan los golpes sin comentarios, síntomas cortadas así que podrán ver exactamente cómo se hace el golpe y el camino a seguir hay un canal buenísimo que se llama GTA Series Videos en donde encontrarán este tipo de videos en verdad les ayudará muchísimo y el último consejo que les doy es que traten de realizar todos los golpes con el mismo equipo porque así se irán conociendo y sabrán qué habilidades tiene cada quien para poder tener una mejor planeación y organización aparte conseguirán logros y podrán practicar para realizar el cerebro delictivo que es un desafío que les hará ganar muchos millones si lo consiguen hacer y estos son los 10 consejos que yo les doy al momento de realizar los golpes en GTA Online principalmente los del departamento de Leicester en donde en casi todo se requiere de por lo menos otros 3 jugadores espero que les sean de utilidad y si es así no olviden dejarme un poderosísimo like y también si les gusta y les ayuda el contenido los invito a que se suscriban al canal y presionen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya contenido nuevo muchas gracias por ver el video que tengan un muy buen día y nos vemos hasta la próxima